Este curso se llama Introducción a la Estadística Vallesiana, lo empezamos a planificar hace algunas semanas atrás. ¿Por qué hacemos este curso? Y esta es una diapositiva que está en blanco, está absolutamente en blanco, no hay por qué, diría algún personaje de algún video famoso. Yo digo muchas pavadas cuando estoy hablando, si ustedes ven que los desconcentro, me frenan y me dicen, ¿podés volver a arrepentir eso? Y volvemos, y retomamos. Bueno, no hay un porqué, quizás porque este tema uno empieza a escuchar de la estadística vallesiana, que está un poquito en todos lados, y le da curiosidad. La realidad es que el curso, bueno, es una introducción a este mundo que es un mundo gigantesco, y mi idea, ¿cuál es? Esta imagen tampoco en realidad dice mucho, pero a mí me gustó, y más o menos cuenta o transmite lo que yo quiero decir. Nosotros por ahí no tenemos absolutamente ni idea, ni sabemos que existe, evidentemente acá sabemos que existe, así que estaríamos en este escaloncito 2, que es como una, somos conscientes de que no sabemos esto de la estadística valenciana, y con suerte en este curso, no sé, podamos empezar a trepar este escaloncito hacia una especie de competencia consciente, por lo menos a tener idea de qué se trata todo eso. La realidad es que requiere un cambio en la forma de pensar, de pensar las probabilidades, de pensar los modelos, de pensar la estadística en general, y bueno, la idea es que tratemos de atravesar ese proceso de cambio a lo largo de estas 6 clases. Es poco tiempo, pero bueno, creo que nos va a alcanzar para tener una buena idea de qué se trata todo esto que tenemos acá. Entonces, vamos a tener estas 6 clases teórico-prácticas de 2 horas y media, algunas durarán un poquito más, algunas durarán un poquito menos, pero van a oscilar en torno a 2 horas y media. Teórico-prácticas, más teóricas que prácticas, digamos, no va a haber en la clase mucho tiempo para resolver los ejercicios, donde nos quedemos en silencio mientras pensamos algún ejercicio, ese tipo de cosas no van a pasar, así podemos aprovechar el tiempo que estamos juntos. Y sí va a haber práctica para trabajar entre clases, que no es obligatoria, no es para entregar, no hay que subir las resoluciones a ningún lado, pero sí están para tratar de digerir un poco más todo lo que pasó en clase, están planteadas esas prácticas. Yo ya subí la práctica de esta primera clase, tiene 4 ejercicios nada más, van a ser así casi minimalistas las prácticas. La idea es que ustedes traten de enfrentarse a los problemas de una clase a la siguiente, lo bueno es que yo les voy a subir todas las resoluciones de los problemas, y entonces, ¿qué pasa? Ustedes se ponen a hacer esos problemas y no les salen, bueno, no hay ningún problema, me mandan un correo, primero van a las resoluciones, segundo, pueden buscar, porque algunos de los problemas están tomados de libros donde están resueltos los problemas, van a ver las resoluciones que yo les propongo, y si así todo no cierra, coordinamos para el charlar de algún día, me mandan un mail, yo estoy todo el día en la computadora, así que mi correo es evangelistignacio.com, desde el que les escribí hoy, cualquier, cualquier, cualquier inquietud que tengan, me mandan un mail, y encantado de responderles y de aclararles las dudas, también va a pasar que ustedes tengan consultas o tengan preguntas, y yo no tenga la respuesta, y sinceramente les diré, no lo sé, y lo investigamos y lo vemos para la clase que viene, y algún día les traeré una respuesta, o no, porque a lo mejor alguien está proponiendo algo que puede ser un tema de investigación, y bueno, quedará ahí para que lo resuelva alguien en un doctorado, o en nuestra situación. Y si así todo no nos alcanza con los mails, bueno, coordinamos un día, hacemos un encuentro virtual, y charlamos, debatimos, discutimos, y aprendemos todos un poco más. De todas formas, sí, los invito a que intenten resolver los ejercicios antes de meterse con la práctica, porque si no, ¿qué pasa? Uno mira la resolución y dice, ah, esto está clarísimo, esto es ideológico, por supuesto, por supuesto, y cuando llega al final, después al tiempo termina dándose cuenta que no entendió nada, y como una ilusión de aprendizaje, todos lo sabemos, todos lo experimentamos, así que denle una oportunidad a los ejercicios por sí solos, y después de última encaran la resolución. Evaluación, si vamos a hacer una pequeña evaluación, va a ser un examen, no va a durar más de tres horas el examen teórico práctico, en algunas demostraciones, no, no, esto es mentira. Vamos a meter algún cuestionario, nosotros tenemos tres clases ahora, cada 15 días, antes del receso de invierno, hay gente que ya se olvidó que existe el receso de invierno, pero ahí más o menos el 10 de julio están las vacaciones de invierno, que ya cuando uno empieza la facultad dejan de ser vacaciones, así que, en ese probablemente hagamos un pequeño cuestionario de opción múltiple, para ver si entendimos las cosas que vemos en las primeras tres clases, y al final, al final del curso, otro cuestionario ocurriendo en las últimas tres clases del curso, para ver más o menos dónde quedamos parados. Es más de autoevaluación que otra cosa, pero bueno, a mí también me sirve para ver si realmente me estoy explicando o no. ¿Qué puede pasar? Seis cursos, seis clases, hoy va a ser una introducción, puede pasar que la clase de hoy ustedes termine diciendo, ¿qué pasó acá? Que termine en sí, en sí, como que desconcertado, es normal, yo les prometo que es normal, ese desconcierto inicial, les pido que no dejen la primera clase, por lo menos dos o tres clases, después si quieren abandonen y no vienen nunca más, me mandan los correos que les envía spam, pero denle una oportunidad, es como todo nuevo y vamos a jugar, vamos a charlar un poco informalmente al principio de esta clase, y después sí vamos a empezar a tratar de formalizar algunas cosas, para llegar con los pies bien firmes a la segunda clase. En la segunda clase vamos a trabajar, ahí va a aparecer un poco más la matemática, vamos a hacer algunos cálculos a mano, y hacer lo que se llama inferencia de fallección exacta, con distribuciones conjugadas. Pero vamos a ver después que eso de las distribuciones conjugadas, o de la inferencia exacta, se termina pronto, y tenemos que pasar a algunos métodos más sofisticados de resolución. Y ahí, eso lo vamos a trabajar en la clase número 3, vamos a ver cuáles fueron los métodos que posibilitaron que se popularice la estadística bayesiana en los últimos 30, 40 años, y vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver los métodos computacionales que se usan, y cómo se aplican en R. Y la cuarta clase, ya después del receso, vamos a meternos sí a full con R, y con otro lenguaje que se llama STAN, a través de alguna de las formas que tiene R de comunicarse con STAN. Y STAN es uno de los lenguajes que nos permite entonces hacer inferencia bayesiana. Y hay otros, bueno, antes estaba Bugs, otro se llama Jax, que no los vamos a ver, tienen toda una sintaxis parecida. Está PyMC, Py de Python, o sea, es un paquete para Python, y lo voy a volver a nombrar en un ratito. Y hay un lenguaje de programación que se está popularizando ahora, que se llama Julia, o Julia, y tiene un lenguaje de programación probabilística, como es STAN, que se llama Turing. Y son básicamente las formas que tenemos de hacer estadística bayesiana moderna, hoy en día. Clases sí, entonces vamos a estar un buen rato con eso. Antes va a aparecer, en las clases anteriores va a aparecer un poquito de R en algunas de ellas, pero también hacía salpicones. Yo les voy a dar todo el código que haga falta para resolver esto. Lo bueno es que cualquier cosa que tengamos alguna duda de R, tenemos a quién preguntarle en este curso, así que no me preocupa, cualquier duda que nos surja le podemos preguntar directamente a Marcos, y le voy a decir el nombre. Clase 5, nos vamos a meter muchos modelos que ustedes ya pueden conocer, como por empezar los modelos lineales, y después los modelos lineales generalizados, que si no los conocen no hay problema, porque los vamos a formular de una forma muy simple en este curso, y la estimación de los parámetros de ese modelo, porque al fin y al cabo el chiste es siempre el mismo, hay parámetros de un modelo que queremos estimar. Los vamos a estimar siempre con el mismo método, que se va a ocupar R y se va a ocupar STAND de hacerlo. Y en la última clase vamos a trabajar con los modelos multinivel, donde realmente se ve reflejado el gran potencial del enfoque vallesiano para un tipo de modelo, que si buscamos un análogo serían los modelos con efectos aleatorios, que es la estadística clásica, acá vamos a ver otra formulación y vamos a ver cómo se estiman. Ese es todo el panorama de lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Estamos bien? ¿Qué se puede esperar del curso? Bueno, intuiciones, ideas, nociones de qué hay detrás de todo lo que vamos viendo, tratar de tener, llevarnos una idea de cómo funciona y qué es lo que está pasando. Código, vamos a ver cómo se hacen las cosas en R, o sea que vamos a tener la posibilidad de aplicar todos los conceptos que vayamos viendo. Libros, si hay algo que se van a llevar a este curso, son un montón de libros para ir a estudiar por su cuenta, porque seguramente se van a quedar con preguntas, que van a surgir con el tiempo, o que van a quedar porque yo no las pude responder. Preguntas, dudas, inquietudes, y sobre todo ganas de seguir explorando este mundillo de la estadística vayesiana, y va a haber un montón de libros entonces, como les decía, para que puedan seguir trabajando y seguir investigando. Hablando de libros, les cuento, este curso está... Hay material de un montón de libros, mi recomendación, si ustedes van a buscar algún libro para estudiar esto, es el libro de Krush, el libro del librito de Krush, digamos, si ustedes se leen todo ese libro, no tienen necesidad de estar en este curso, pero bueno, claro, ese libro tiene 850 páginas, entonces lo que vamos a hacer acá es por lo menos ahorrarnos los primeros capítulos, quizás, y tener un panorama, un pantallazo del resto de los capítulos, cosa que ustedes lo puedan agarrar y manejarlo con tranquilidad, pero es un libro introductorio muy claro en la exposición, tiene perritos en la tapa, o sea que no sé qué más podría llegar a pedir uno, así que me parece que es un libro ideal para encararlo. Pero bueno, tiene muchos textos, digamos, hay que sentarse a leerlo con cariño, pero está acá muy bien explicado. Otro libro sensacional es el libro de Richard McElriff, o McElriff, o McElriff, como se pronuncie, Statistical Rethinking, que es también todo un curso de estadística bayesiana, que pasa desde las bases de la estadística bayesiana, hasta los métodos para estimar y los modelos multinivel que nosotros vamos a ver al final de este curso. Y tiene ejemplos en R y en Stan. Así que está buenísimo, es una obra de arte este libro, porque tiene un montón de texto, una prosa maravillosa, y cuenta muy lindo. Te doy muchos de los ejemplos que vamos a ver acá, están tomados de ese libro. Después tenemos el Hellman y Hill, pero unos con G y otros con H, Data Analysis Using Regression and Multilevels or Hierarchical Models, también un libro hermoso, con un montón de palabras, un montón de palabras, espero que también vale la pena encararlo, y es el mejor lugar donde está explicado los modelos jerárquicos. Ok, yo... Librazo. Bayesian Cognitive Modeling es un libro muy aplicado, no está hecho en Stan, no está hecho en R, pero lo bueno es que todos estos libros, si uno busca en internet, están hechas las traducciones en distintos lenguajes, entonces, con lo que sea que uno se sienta cómodo, puede ir a resolver esos problemas. También está bueno, y vamos a ver algunos ejemplos de este libro. Este está online, bueno, nosotros, acá, esto está grabado, pero los otros también están online, si saben lo que quiero decir, no están todos online en algún lado, así que los pueden conseguir con relativa facilidad. El libro Base Rules, es hermoso también, está todo hecho en Bookdown, es un libro muy nuevo, que cuenta muy lindo todo, esta presentación está, yo, a los que entraron más temprano al campus, no he estado todavía, pero ya la subí, así que tienen ahí todos los libros y todo, y este link, si cliquean, van al libro directamente. Muy buen libro, un poco la Biblia de la estadística valleciana, es el BDA, o Base and Data Analysis, de Hellman, el mismo Hellman, que no tiene nada que ver con el de la mayonesa, este es Andrew Hellman, Carlin, Sterling, este tipo labura muchísimo, muchísimo, es finlandés, y labura muchísimo en el tema, y saca trabajos, cumple con un ritmo frenético, también muy lindo, nos vamos a otro lado, este explica muy bien la teoría, es de Osvaldo Martín, Osvaldo Martín es de la Universidad Nacional de San Luis, quizá alguno de los chicos que son de acá, de la facultad de bioquímicas, los conozcan, porque creo que también es licenciado en química, tengo ganas de decir algo por el estilo, es un libro en Python, pero la teoría está muy bien explicada, y aprovecho acá, está hecho con PyMC, que es ese que yo les nombraba antes, que sería como otro lenguaje para trabajar modelos vallecianos, PyMC, y acá aprovecho, con Osvaldo Martín, en la Universidad Nacional de San Luis, está haciendo su doctorado, Tomás Capreto, que es licenciado en estadística, y que está trabajando también en estadística valleciana, así que si lo conocen, pueden aprovechar, escribirle a él, también sabe muchísimo, desarrolló un paquete en Python, para implementar modelos vallecianos, así que también es un referente en el tema. Y otros libros, ya esto, digamos, todos esos libros están en orden de amigabilidad, si ustedes lo quieren, y estos libros ya son así como para un domingo a la tarde bajonero, Information Theory, Inference and Learning Algorithm, es un libro hermoso, y hay ejemplos tomados de ahí, pero es pesadito, y no es exclusivamente de estadística. Basis and Reasoning and Machine Learning, de Barber, este también está online y gratis, publicado, muy lindo libro, y para los que son de ciencias de la computación, también puede ser interesante, porque fíjense que trata un montón de temas de Machine Learning, y ya, como van a ver que valleciano en algún momento se vuelve filosófico, y lo vamos a ver en la clase de hoy, el libro de James, Probability Theory, The Logic of Science, con ese nombre tan potente, hay un libro densísimo, y te vuelves un zapatazo directo a la cabeza, y da para agarrarlo en algún momento. Y esa es la última de estas diapositivas, con la que ya pasó un buen ratito de la clase. ¿Alguna pregunta de todo esto que les conté hasta acá? ¿Alguna duda? Te llamo de un mate porque... Bien. Entonces ya vamos a pasar a la clase de hoy. Bueno, no nos va a quedar otra que arranca lo que tengo pensado para hoy. Nos vamos a ir acercando de a poquito a la estadística valleciana, a la inferencia valleciana. Voy a usar indistintamente estadística valleciana e inferencia valleciana. Y uno dice estadística valleciana y piensa, ni más ni menos, que en la regla de valles. Y acá voy a hacer un comentario que siempre hago. Deberíamos decirle bass, pero le decimos valles, así como a Euler le decimos Euler, ¿qué va a hacer? Es lo que nos toca. Valles, en paz descanse y que me perdone por pronunciar mal su nombre. Algunas palabritas en inglés vamos a meter, porque a mí me gustan más como suenan en inglés. Y mis compañeros de maestría se van a reír si meto palabras en inglés, pero... No pasa nada, me van a tener que saber disculpar. Ahora, hay un pequeño paso que hacer entre la regla de valles, que usamos para resolver el problema del test médico, así la probabilidad de A dado B, igual la probabilidad de B dado A, por la probabilidad de A... Es vacío, y los problemas que hacemos en probabilidades aplicando la regla de valles, dicen, ah, sí, acá tengo que hacer el arbolito y tengo que plantear las probabilidades condicionales y resuelvo el problema. Y ya está, es un capítulo de la materia de estadística o de probabilidades que hayan tenido. Digo probabilidades estadísticas porque en Facultad de Ingeniería lo vemos todos juntos, pero en probabilidades 1 es siempre así. De eso a la inferencia vallesiana hay un caminito que vamos a recorrer en la clase de hoy. No es tan directo, pero lo vamos a tratar de resolver. Y entonces vamos a empezar hablando de probabilidades. No hay un repaso de probabilidades. No está la marginal, cómo se obtiene la probabilidad marginal, cómo se obtiene la conjunta, cómo se obtiene la condicionada. Eso estaba entre los prerequisitos. Cualquiera de los libros que les presenté tienen un repaso de probabilidad, pero asumo que la mayoría de ustedes más o menos se van a acordar. Apenas, ¿eh? No es muy zarpado, no tengo que hacer integrales cuádruples, quíntuples para resolver ninguna función de probabilidad. ¿Pero por qué empezamos con probabilidades? Porque en el mundo vallesiano la probabilidad es otra cosa. En el mundo vallesiano la probabilidad es otra cosa. Y ya vamos a ir a eso. Vamos a presentar la regla de valles, porque no podemos no presentarla. Vamos a ver unos ejemplos de aplicación de la regla de valles, esos pagos que les dije, pero bueno, tienen cierta vuelta, son unos ejemplitos lindos. Y ahí vamos a hacer... Vamos a ver por qué la regla de valles se llama teorema de la probabilidad inversa o regla de la probabilidad inversa. Y ese punto 3, lo que ustedes ven ahí como punto 3, lo vamos a dedicar un buen rato y lo vamos a masticar analíticamente, lo vamos a masticar gráficamente y un poquitito en R también. Y después sí, con eso abrimos la puerta al universo de la estadística vallesiana y vamos a charlar algunas generalidades y cómo funciona hacer inferencia vallesiana y por qué es lindo. Bien, vamos allá. Y este curso empieza hablando sobre apuestas. ¿Por qué empieza hablando sobre apuestas? Porque a uno le gusta apostar, por más que no termine yendo al casino, uno está teniendo una discusión con alguien y le dice ¿Qué te ha puesto? ¿Qué te ha puesto? ¿Qué? ¿Qué te ha puesto? ¿Qué? Pasa eso, ¿no? Bien. Y ese ¿Qué te ha puesto? ¿Qué? está relacionado con cómo nosotros interpretamos las probabilidades en la estadística vallesiana. Entonces, yo vengo y les traigo una tarjetita que dice Páguese 100 dólares, porque así es, es un poco más sabroso. Páguese 100 dólares al portador de esta tarjeta si en este grupo hay alguien que tiene un loro como mascota. Entonces yo estoy dispuesto a vendérselas y en algún momento revelaremos si alguien tiene un loro y ustedes, que tenga esa tarjeta, o el que quiere comprar, puede repartir varias de esas tarjetas, el que la tenga, si hay alguien que tiene un loro se lleva 100 dólares y si no, claramente perdió lo que haya pagado. Se entiende, ¿no? Como una rifa si querés. Pagás, si ganás, te ganás el premio. Si perdés, te gastaste lo que te salió la rifa. Bueno, seguramente nadie me compraría esta tarjeta por 120 dólares. Porque se asegura una pérdida. No creo que nadie me pague 90 dólares por esto. Pagar 90 dólares sería, bueno, yo estoy muy seguro de que alguien tiene un loro acá, entonces por lo menos me aseguro que voy a ganar 10 dólares. Entonces fíjense, lo máximo que yo voy a pagar sería un 100. Pero creeríamos que no vamos a pagar mucho acá. ¿Por qué? Porque, bueno, lo es ilegal posiblemente. Creo que es ilegal tener un loro como mascota, así que si alguno lo tiene, no diga nada. Un guacamayo, si quieren, digamos, para que sea más raro todavía. Y por otro lado les ofrezco una tarjeta que dice pagues 100 dólares al portador de esta tarjeta si en este grupo, en esta clase, nadie tiene un loro como mascota. Entonces, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar como máximo por esta segunda tarjeta? Y el máximo precio a pagar es también el mínimo precio por el que venderían. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen la tarjetita esta, si ustedes tienen la rifa esta, o la apuesta esta, alguien se las puede querer comprar. Y ustedes, por ahí, si consideran que tiene valor, no siquiera han desprender de esa tarjetita tan fácilmente. Absolutamente en este momento nadie tiene idea si a dónde estamos yendo, salvo los que ya me escucharon en la charla del grupo DR, porque arrancaba igual. Pero, ¿de qué está hablando este tipo? Estadística valleciana, si introducciones que se descubren el curso, se metieron en la sala correcta, ya llegamos. Les ofrezco otra tarjeta nueva. Acá está. Ahí se ve, si la cámara me acompaña. Pague si 100 dólares al portador de esta tarjeta, si en este grupo hay alguien que tiene un perro como mascota. ¿Por cuánto me comprarían esta tarjeta? Estimo que, por más de lo que pagarían, lo que salía en la del oro, ¿no? ¿Y por qué yo pagaría más por esta? ¿Por qué yo apostaría más plata a que alguien tiene un perro que a que alguien tiene un loro? Y bueno, ¿por qué? Yo creo que es, o pienso que es más posible, no quiero usar la palabra, no quiero usar la palabra para la que estamos discutiendo acá, creo que es más factible que alguien tenga un perro a que alguien tenga un loro. ¿Me siguen hasta acá? Quédense conmigo en este razonamiento. Y acá, ¿y qué letra le puse? Y le puse una P. todos pagaríamos P por 100 dólares con P mayor a 1, perdón, mayor a 0 y menor a 1. O sea, nadie pagaría más de 100, nada de 100, por algo que a lo sumo me va a dar 100, pero funciona con cualquier valor, el chiste este. Y por supuesto, nadie esperaría nada, que le paguen 100 por tomar esa tarjeta. ¿Por qué? Porque acuérdense que el máximo precio a pagar también es el mínimo precio a vender. Si la tuvieran ustedes, si ustedes estuviesen dispuestos a pagar algo negativo, alguien se las podría sacar, digamos, y usted le tendría que pagar a esa persona. El negativo es medio raro, si uno lo piensa con tranquilidad, se razona, pero vamos con entre 0 y 1. Vamos a hacer otra apuesta. Tengo una tarjeta que si este curso es bueno, le pagamos al portador de esa tarjeta 100 dólares. Si este curso es malo, le pagamos al portador de esa tarjeta 100 dólares. Con suerte, ustedes estarían dispuestos a pagar más plata con la de arriba, con la tarjetita de arriba, que con la de abajo. Seguramente por una pagarían P y por la otra pagarían Q. Con Q, 1 menos P. ¿Por qué? Porque imagínense que pagan 60 dólares por cada una. Si la charla es buena, perdieron 20 en total, porque terminaron pagando 120 y a ustedes le pagaron 100. Y si la charla es mala, ustedes pagaron 120 y terminan ganando 100. O sea que no sería, no tendría lógica, no sería racional que ustedes paguen más de 100 por las dos. Me siguieron hasta luego y no hice mucho lío. ¿Alguna pregunta? Bueno. Decidimos cuánto apostar en función de nuestra incertidumbre en la ocurrencia de un evento o de qué tan plausible lo consideremos. Decidimos apostar P por 100 dólares en favor de un evento porque le asignamos una plausibilidad o una credibilidad de grado P. Mientras más creíble yo lo crea, mientras más plausible yo lo crea, más estoy dispuesto a pagar sin pagar más de lo que puedo ganar. Si queremos cuantificar nuestra incertidumbre y tomar decisiones racionalmente, o sea, si queremos en un mundo donde la gente necesita apostar, si nosotros queremos que no nos estafen, por no usar otra palabra, lo mejor que tenemos para decidir si creemos o no creemos en una cosa es esa P esa P que representa lo que estamos dispuestos a pagar y que termina cumpliendo con todas las leyes de probabilidad. Porque entre algo que va a pasar y el complemento de esa cosa por una pago P y por la otra pago 1 menos P. Entonces, todas estas combinaciones si yo quiero empezar a considerar todas estas combinaciones de lo que puede pagar de lo que puede pasar termino llegando se puede demostrar que eso de cuánto estoy dispuesto a pagar que es una medida de cuánto yo creo en que esa cosa vaya a pasar tiene que ser una probabilidad y si no somos susceptibles de caer en algo que se llama el Dutchbook una pérdida segura o sea si nuestras creencias creer si las creencias que nosotros tenemos en un conjunto de cosas no se vayan hay que hacer un ratito mayor que vamos a llegar a un buen puerto si lo que nosotros creemos de un montón de cosas no cumple con las leyes de la probabilidad va a venir alguien y nos va a estafar se ve que los holandeses eran muy malos muy malos comerciantes por eso se llama un libro un libro holandés en español se llama argumento de la succión financiera o sea que alguien nos va a sacar toda la guita si no si no pensamos racionalmente bueno ¿para qué todo esto? es un cuentito digamos yo se los podría haber dicho en una diapositiva pero me parece que quería mostrarles que tiene sentido y no solo tiene sentido sino que debería ser así que nuestras creencias se manipulen con probabilidades y pensemos un poco lo que para nosotros son las probabilidades uno en general está acostumbrado a una visión de la probabilidad si repito un evento esa infinita cantidad de veces si repito un experimento infinitas veces esa población teóricamente infinita la frecuencia esperada es la probabilidad de ese evento y eso tiene sentido para sacar una carta de un mazo tirar un dado tirar una moneda encontrar encontrar cinco vocales en una página de un libro en ese tipo de cuestiones fíjense que tiene sentido hablar de la probabilidad como una frecuencia pero la probabilidad de que tal equipo gane el próximo partido de fútbol la probabilidad de que tal candidato gane las próximas elecciones ahí ya si si esta elección se repite diez mil veces pero como que no termina de convencer la probabilidad sirve bien para como la conocíamos sirve bien para una cosa y yo acá les estoy tratando de contar que la probabilidad sirve en general para cualquier cosa que no sabemos no sabemos que va a pasar eso ah bueno hay una probabilidad de tanto de que pase y no tengo que decir bueno si esto pasa diez mil veces va a pasar trescientas veces va a ocurrir porque le hacen una probabilidad del tres por ciento cero tres sino que simplemente la probabilidad es el grado de creencia que nosotros tenemos la probabilidad sirve para trabajar con la incertidumbre y en el mundo valleciano las probabilidades no tienen que ver con frecuencias a largo plazo sino que representan nuestro estado de conocimiento del mundo y la utilizamos para modelizar la incertidumbre y la incertidumbre puede ser epistémica yo les prometo que todo este delirio termina en esta diapositiva y que la estadística valleciana igual no necesita que entendamos toda esta zaraza que yo comenté y posiblemente no haya sido la mejor manera de arrancar el curso pero me parece al menos interesante tirar o dejar planteada esta semillita de que es la probabilidad en la estadística que nosotros conocemos siempre hablamos de una incertidumbre aleatoria porque si repetimos del experimento van a salir cosas distintas en el mundo valleciano las probabilidades por un lado representan eso cosas que pueden salir distintas y por otro lado representan cosas que no sabemos algo que nosotros no conocemos se llama incertidumbre epistémica bueno en fin las probabilidades entonces son una forma de modelizar lo que no conocemos que por otra parte por otra parte es como nosotros tratamos la probabilidad en la vida cotidiana que poca probabilidad que tengo de aprobar el examen de mañana no en el día a día uno hace ese tipo de usa ese tipo de expresiones hablando con probabilidades y no porque crea que si va a rendir 10.000 exámenes va a aprobar una fracción de eso a veces si tiene sentido imaginarlo así pero no siempre ¿cuál es la probabilidad de que este curso esté bueno? y no sé bueno ustedes se notaron algún grado de creencia habrán tenido y no lo vamos a dar 100 veces este curso ¿alguna pregunta? yo tengo una pregunta perdón yo sabía hacer muchas preguntas esto no estaría muy sujeto a la subjetividad digamos porque es como que por ejemplo yo puedo ser un poco más pesimista y alguien puede ser un poco más optimista volviendo al caso de las apuestas entonces como que no vamos a tener si tuviésemos como un árbol de decisión no vamos a tener todo el mismo árbol de decisión digamos totalmente las probabilidades van a representar lo que vos pensás que va a pasar en el mundo y lo que yo pienso que va a pasar en el mundo ¿pero por qué? porque tuvimos historia esto es filosófico es filosófico puro tuvimos historias diferentes recibimos información diferente conocemos el mundo de distintas maneras vos tenés tu experiencia y yo tengo la mía ahora si a partir de este momento nosotros empezamos a recibir nueva información y vamos aplicando una lógica deductiva nosotros dos partiendo de lugares distintos pero recibiendo la misma información deberíamos llegar a una visión común del mundo eso es por lo menos en la teoría en la práctica bueno no sé vos y yo entenderemos la información de diferente manera vos usarás tu historia previa diferente y te costará más llegar al punto en común pero si nosotros nos hicimos la misma información y permanentemente no digamos si nos sometemos a vivir juntos perdón la expresión no no vamos a vivir juntos y trabajamos seguimos haciendo deducciones y aprendiendo a largo plazo vamos a llegar al mismo estado de conocimiento del mundo de nuevo muy filosófico vienen cosas más concretas ¿te respondí Natalia? sí gracias hay mucho para leer al respecto Alan pregunta ¿pero vos estás haciendo un supuesto acá? ¿esto que acabas de escribir es un supuesto? porque es diferente no, no lo de esta convergencia no, no no es un supuesto se puede se puede demostrar ok se puede demostrar pero es profunda la demostración requiere mucha lógica muchas cuestiones que no están acá pero nosotros vamos a ver en algunos ejemplos como dos creencias distintas convergen a lo mismo con la misma información así que te agradezco la pregunta Alan ya va a llegar eso y te prometo que va a llegar bien yo creo que la gente que se va de la reunión es porque tiene problemas en internet y no porque realmente se ha yartado de esto que está pasando regla de valles Thomas Bates es un tipo que no se sabe muy bien cuando nació hay distintas informaciones era 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 un sacerdote vamos a decir estaba dedicado a la vida religiosa pero como toda gente en esa época también le gustaba la matemática por algún motivo Thomas Bates escribe un un tratado que nunca publica también miren que era muy normal eso que la gente escribía se dedicaba su tiempo libre a investigar no había Netflix no había Paramount Plus ni Disney Plus ni todas las plataformas que hay ahora y la gente se dedicaba a investigar a filosofar entonces Thomas Bates estamos hablando de Inglaterra a 1700 y pico redacta algo pero nunca lo publica un par de años después Richard Price amigo de Thomas Bates publica el resultado que había llegado Bates y hay distintas versiones de lo que estaba estudiando Bates una era que Bates estudiaba el sesgo de una moneda digamos una moneda tenía tendencia a favorecer caro cruz otro dice que estaba tirando quería partir de la posición de una bolita estimar de dónde había venido hay distintas versiones según el libro que vayan a leer no nos interesa y entonces publica el resultado del teorema de la probabilidad inversa tampoco se sabe si este que está acá es Valles por ejemplo Bates no se sabe algunos dicen que sí hay otra foto donde el tipo se ve nada que ver no es una foto igual es una pintura pero no se sabe si tenía esa pinta ahí la mandíbula o si tenía la cara por ahí más gordita y piésimo Laplace ahora Laplace no le decimos Laplace decimos Laplace por algún motivo ahí se lo conocemos llega al mismo resultado y lo publica como 10 años después en su libro desarrolla o profundiza lo que había trabajado Bates no lo profundiza porque no lo conocía sino que llega a un resultado parecido y más aún y es más parecido a lo que hoy se conoce como inferencia valjeciana por lo que quizás debería llamarse regla de Bates Laplace o inferencia valjeciolaplasiana en fin y Pierre-Simon de Laplace o Pierre-Simon Laplace de Laplace era por el lugar era Marqués de Laplace de un lugar en Francia dijo algo así probablemente lo haya dicho en francés en francés pero la traducción sería algo así como la teoría de las probabilidades no es más que el sentido común llevado al cálculo era esto vamos a usar las probabilidades para razonar ok y ustedes y yo y todos en algún momento vimos es probable digamos tu grado de creencia de que ese sea Bates versus el mío o el de otro totalmente todos vimos la regla de Bates acá hay algunos matemáticos regla de Bates teorema de Bates no pude encontrar si es una regla o es un teorema después lo podemos charlar todos vimos que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B ok yo les propongo que cambiemos las letras y planteemos la regla de Bates de una manera distinta la probabilidad entendiendo la probabilidad como un grado de creencia en alguna situación que pueda llegar a pasar de cierta hipótesis la probabilidad de esa hipótesis dado que observamos cierta evidencia es igual a la probabilidad de esa evidencia dada la hipótesis por la probabilidad que teníamos o la creencia que teníamos inicialmente esa hipótesis dividido va a la probabilidad total de esa evidencia que ya lo vamos a trabajar entonces la regla de Bates no es una cuentita de falso positivo falso negativo la regla de Bates es una forma de razonar y en un ratito se va a entender por qué se le llama también probabilidad inversa nosotros creemos algo tenemos una probabilidad de una hipótesis tenemos una creencia y observamos o tenemos nueva información que llamamos E ¿qué es E? E son datos tenemos una creencia una hipótesis observamos datos y queremos saber cómo cambia nuestro grado de creencia en esa hipótesis dado que observamos ciertos datos entonces así naturalmente creo que se entiende más la regla de Bates y así es Natalia como nosotros deberíamos tratar de ir razonando si nosotros con cada nueva información vamos actualizando nuestras creencias aplicando esta regla de Bates deberíamos llegar a lo mismo y vamos a ver ejemplitos de juguete donde pasa eso y que se puede generalizar boom verde resumen las probabilidades son la mejor herramienta disponible para cuantificar la incertidumbre lo que sabemos lo que no sabemos lo que creemos que puede pasar y las leyes de la probabilidad son la mejor herramienta que tenemos para operar con esas probabilidades con esa incertidumbre ya aterrizamos de este delirio y este vuelo les prometo quédense conmigo un ratito más aunque sea ¿estamos bien? ¿se ve ese verde? a lo mejor depende del monitor de cada uno yo lo veo perfecto pero se ve perfecto sí, se ve bien se ve bien mucho ¿Nanda, no te fuiste todavía? ¿estás ahí? no, no me voy a quedar hasta el final vamos alguien se va tengo una seguridad uno uno asegurado hasta el final bueno recrito para pensar en otra cosa para descansar un poquito de toda esta filosofía las probabilidades son la mejor herramienta de cómo deberíamos nosotros actuar en nuestra vida cotidiana sin embargo pequeña digresión no intuitivamente la gente las personas los seres humanos no saben operar con probabilidades y voy a hacer un primer recomendado del libro digamos que no tiene que ver con estadística este libro hermoso se llama pensar rápido pensar despacio escribió Daniel Kahneman Daniel Kahneman es un bueno acá tengo también economistas así que lo voy a manejar con cuidado ganó el premio Nobel de economía a pesar de ser psicólogo y desarrolló lo que se llama la mucho el tema de los sesgos cognitivos junto con un un israelí bueno los dos eran israelíes perdón Kahneman y Tversky Tversky se murió antes de que entregaran el premio Nobel así que solo se lo dieron a Kahneman este libro es buenísimo porque porque cuenta de cuántas veces la intuición nos engaña si no tienen ganas de leer este libro después les cuelgo del campus unos videitos que hablan de este tema y de cómo nuestra intuición nos engaña entonces en particular presenta dos dos casos dos situaciones puntuales donde la gente arranca para el otro lado con la probabilidad uno de ellos es la falacia de la conjunción la falacia de la conjunción le dan una serie de gente y yo tenía ganas de hacer esto en una encuesta con ustedes a ver qué respondían todos ustedes para ver si es verdad le dicen a varias gente le ponen una lista ¿qué es más probable? ordena estas cosas por probabilidad entonces pone el domingo juega el Barcelona entonces que el Barcelona pierda que el Barcelona gane que el Barcelona gane y Messi haga un gol y la gente dice que es más probable que el Barcelona gane y Messi haga un gol eso es más probable que el Barcelona gane ¿y por qué conjunción? porque si nosotros hacemos el diagramita de Ben gana el Barcelona y el Barcelona gana y hace un gol Messi ¿no? naturalmente es menor esa probabilidad de que gane el Barcelona y Messi haga un gol frente a que simplemente gane el Barcelona y sin embargo a la gente cuando tiene más explicaciones cuando tiene una explicación que le resulta más atractiva tiende a poner eso como más probable a los que son docentes en los multiple choice si nosotros ponemos dos opciones y hay una más larga el que no sabe nada o perdón hay tres y una que explica un poco más no es falsa pero dice pasa esto porque cuando está el porque ahí es como tirar así la caña de pescar y pescar a que uno va a ir a contestar eso va a ir a marcar esa opción porque nos gustan las explicaciones nos gustan cuando nos ponen la causalidad a las personas y entonces las probabilidades son la mejor herramienta para razonar pero que las use otro esa es la falacia de la conjunción o pueden buscar el problema de Linda también digamos va a contar lo mismo con otro ejemplo y el sesgo de la frecuencia base que este también se lo iba a poner hay un perfil psicológico de un estudiante de la UNR que dice bueno Matías es muy aplicado participó en olimpiadas de matemática de chico estudió inglés el padre es ingeniero y entonces la pregunta es ¿qué es más probable que Matías estudie licenciatura en matemática o que Matías estudie administración de empresas? y con esa descripción todo parecería indicar que es más probable que Matías estudie licenciatura en matemática pero ignoramos la frecuencia base hay muchísimos 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 más estudiantes que hacen en administración de empresas que en licenciatura en matemática de nuevo lo conté muy por arriba quería poner más diapositivas pero esto si va a ser interminable y todavía no les conté nada que a ustedes les interese no, esto me parece súper interesante está en este libro y está en en algunos videitos que después les voy a pasar sesgo de la frecuencia base bien terminada la digresión vamos con un ejemplo que consiste en aplicar la regla de base de valles y de a poquito con cada uno de esos ejemplos nos vamos a ir acercando más a la forma en la que se usa la regla de valles en la estadística vallesiana primer ejemplo este problema yo te voy a ser absolutamente sincero yo este ejemplo yo este no lo entiendo bien este ejemplo porque desafía la desafía la intuición pero es hermoso y lo vamos a charlar y simplemente lo vamos a pasar muy por arriba hay un punto cuando me puse a buscar este problema hay mil teorías de cómo funciona pero síganme con lo superficial solamente un primo lejano dice viene de visita y sabemos que tiene dos hijes no recordamos si son dos varones dos nenas o un varón y una nena ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean nenas? de que tenga dos hijas mujeres si nos enteramos que una es una nena ¿cuál es la probabilidad de que las dos sean mujeres? si nos enteramos que una es una nena que se llama florida ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean nenas? ¿de qué? tres situaciones separadas ¿no? digamos primero ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean nenas? sabemos que una es una nena ¿cuál es la probabilidad de que las dos sean mujeres? sabemos que una es una nena que se llama florida ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean nenas? ¿cuál es la probabilidad El libro se llama The Drunk Art Walk, el Paseo del Borracho es un libro también de divulgación muy lindo, muy simpático, recomendado también del día de hoy. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Fácil, ¿no? Para la primera, hoy me voy a buscar algunas estadísticas, pero no sería raro suponer que IG1, IG2, IG1 varón, IG1 mujer o nena, IG2 varón, IG2 mujer, y probables un cuarto, ¿no? Sin saber nada, podría oscilar un poquito estas probabilidades, pero en principio, si la probabilidad de un hijo sea varón es de 50%, de que los dos sean nenas sería un cuarto. Todos de acuerdo hasta acá, espero. Ok. Ahora vamos a condicionar, contestamos esta primera, nos enteramos que una es una nena, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean nenas? ¿Cuáles son los espacios de este espacio de probabilidad, los huequitos, los casilleros, donde una es una nena? Y bueno, esta que está acá, y esta que está acá, ¿no? Acá al menos una es una nena, acá al menos una es una nena, acá al menos una es una nena. Este se va. Se ve el mouse, ¿no? Porque todo esto se estoy haciendo acá dibujito, pero bien, perfecto. No va este, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esto? Ustedes pueden hacer la matemática, pero eliminamos la que no es compatible con la nueva información, y las otras tres hay que normalizarlas, hay que dividir por algo para que sumen uno. ¿Y por cuánto tengo que dividir? Y voy a tener que dividir por tres cuartos. Cuando esta se hace cero, yo tengo que dividir por la suma de lo que me queda. ¿Se ve eso, digamos? Ahí ven que estoy tapando el cuarto, no. Si tapo este, tengo un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Cómo hago para que me sume uno? Divido por la suma. Divido por la suma de un cuarto más un cuarto más un cuarto, tres cuartos. Un cuarto y veo tres cuartos, se van los cuartos, y me queda un tercio, un tercio, un tercio. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que una de ellas sea una niña, perdón, de que ambas sean mujeres? Un tercio. Este casillero de acá es el que es compatible, o es el que responde a nuestra consigna. ¿Algo loco? ¿Tiene sentido? Intuitivo, a mí no es muy intuitivo, pero... Vamos a flashearla un poquito más. Una de las nenas se llama Florida. Y entonces ahora podemos tener Varón, niña que se llama Florida, o niña que no se llama Florida. Y el otro hije, Varón, niño que se llama Florida, niña que no se llama Florida. Tres por tres, nueve. Nueve casilleros. El chiste del nombre es que fuera un nombre raro. Entonces yo puse que tener un varón... Esto funciona igual para cualquier combinación. Quieren poner, que se llame COVID, que se llame AEA, como salió el DNI de la nena que se llamaba AEA, cuando fue lo de Colón jugando la final de la Sudamericana. El nombre que quieran, los pueden poner. Y los valores que quieran. Yo dividí... Fíjense que todas estas suman uno. Sería raro... A esto, ¿no? Tener dos hijas que se llaman igual y encima se llaman Florida. Si se llamaban María, María algo, ok, ponele. Pero estamos todos de acuerdo que la probabilidad de esto es... Cero. ¿Por qué esto es raro? Esto es raro. El producto es más raro todavía. Podría ser... Una hija que haya nacido un lunes. Sabemos que tuvo una hija y que nació un lunes. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos hayan nacido un lunes? Uno sobre... Siete por siete. ¿No? El producto de las dos, uno sobre cuarenta y nueve sería. Y esta igual, esta, cuando ponemos una cosa rara acá y una cosa rara acá, esto se acerca a cero. Ese es el chiste. Bueno, varón, varón, veinticuatro sobre cien. Varón y una mujer, una nena que no se llama Florida. O sea, esto es lo mismo. Estas cuatro de las esquinas son iguales. Pero le di un poquitito de probabilidad chiquitita a esta, a esta, a esta y a esta. Sí. Condicionamos a lo que sabemos. Sabemos que hay una nena que se llama Florida. O sea que estamos acá. O estamos acá. La del medio o en la del medio. Las esquinas desaparecen. Y entonces condicionamos a esto, esto, esto y esto. Y tenemos que dividir por cuatro sobre cien ahora, por la suma de lo que nos quedó. Cuando divido este, este, este y este por cuatro sobre cien y este también, me queda un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean mujeres? Puedo estar en este casillero, o puedo estar en este casillero. Un medio. Tomá pavo. Un tercio. Un medio de que las dos sean mujeres. Le volví la cabeza. Como que saber, el nombre nos dio más chance. Sí, y no solo funciona con el nombre, la magia funciona con alguna otra cosa que sea rara también, porque mientras más rara sea la combinación de esas dos cosas extra, terminan quedando cuatro cosas equiprobables, y dos cumplen con nuestra información. El problema de la hija que se llame Florida, si hoy a la noche están aburridos, hay extensiones, kilómetros de blogs para leer al respecto de este problema. Yo estoy impactado. ¿Habrá una pregunta? Espero que no, porque la gente acá que maneja muy bien las probabilidades, a mí, otra cosa que me pasa es que cualquier, temo que todo lo que hay acá pueda ser usado en mi contra, porque hay gente que estudia, hay gente que sabe mucho de estadística, de probabilidades, y yo soy un foráneo, pero bueno. Bien, otro ejemplo. Nada pasó, Florida. Pasó, Florida. ¿Cuál era el chiste de todo esto? ¿Por qué puse este ejemplo? Porque nosotros tenemos, en principio, varias hipótesis que son posibles, aprendemos o recibimos nueva información, y algunas de las cosas dejan de ser posibles, y nos limitamos, entonces, limitamos nuestro espacio de probabilidad, restringimos nuestro espacio de probabilidad, y normalizamos para que eso sume a uno. Detrás de las cortinas acá estamos aplicando la regla de Valles. ¿Estamos bien? Los taxis de Kahneman. No es que Kahneman, digamos, trabajaba en el 4380.000, era investigador en una universidad, y plantea, en uno de sus trabajos de investigación, le propone a la gente, así, gente random, este problema, dice, un taxi se vio involucrado en un accidente nocturno, y se vio a la fuga. En la ciudad hay dos empresas de taxis, la verde y la azul. Sobre el accidente se tienen los siguientes datos. Por un lado que, bastante monopólica la empresa verde, 85% de los taxis de la ciudad son de la empresa verde, y la empresa verde tiene los taxis que son verdes, ¿no? No hace falta decirlo. Y un 15% son de la azul. Que tiene taxis azules. Este dato por un lado, y por el otro, que nos dicen que un testigo identificó que el taxi era azul. Digo, ah, yo lo vi, yo lo vi, y dice, era azul, juro que era azul. Escena de Estados Unidos, serie de Estados Unidos, el tipo pone la mano sobre la Biblia, juro por estas escrituras, que el taxi que vi era azul en inglés. Bueno, la corte evalúa, hace un assessment, como le dicen, de ese testigo, de la confiabilidad del testigo, y determina que, en condiciones así oscuras, en esa esquina oscura, donde chocaron, donde el taxi chocó, ese testigo puede identificar correctamente el color del taxi, en un 80% de los casos. Bueno, nosotros primero, por empezar, estamos en un curso que se llama Estadística Valleciana. Está más que claro que va a haber que aplicar en este ejemplo. No, no cabe ninguna duda. Por otro lado, fuimos expuestos a varios cursos de probabilidad. ¿Se imaginan qué pasó con la gente a la que le hicieron esto? La agarraron así en la calle y le dijeron, che, decime, estimame más o menos... ¡Ay, no puse la pregunta! Bueno, la pregunta es... Me piden pregunta este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que el taxi haya sido azul? El taxi y el accidente haya sido azul. Después lo agrego. Ahora acá, si me olvido, pregunta en los taxis. ¿Se pueden imaginar qué dijo la gente que formó parte de este experimento psicológico? Lo mismo que en el ejemplo de lo falso positivo y lo verdad positivo. La gente dijo 80%. La gente ignoró la frecuencia base o ignoró el punto de partida y se limitó a lo que dijo el testigo. Por si no se dieron cuenta, en realidad, hay muchos menos taxis azules que verdes y el testigo vio uno azul. Pero es incierto lo que vio el testigo. Bueno, la matemática. La probabilidad de que el taxi sea azul, dado que el testigo dijo que el taxi era azul, es la probabilidad de que el testigo haya dicho azul, siendo que el taxi era realmente azul, por la probabilidad de que el taxi sea azul, dividido la probabilidad de que el taxi, de que el testigo haya dicho que era azul, de la nada, digamos, que haya dicho azul, sin condicionar a nada. ¿Ese denominador cómo lo escribo? ¿Cómo? Que el taxi haya sido azul. Ufa, las letras que elegí son muy infelices, muy desafortunadas. La probabilidad de que el testigo haya dicho azul, dado que el taxi era azul, por la probabilidad de que el taxi haya sido azul, más la probabilidad de que el testigo haya dicho azul, siendo que el taxi era verde, pero la probabilidad de que sea verde. Si me hago el dibujito, ¿se acuerdan? Ese dibujito de Ben donde partía el espacio de probabilidades. Pueden confiar en mí, si no, digamos, nos ponemos a hacer el dibujito, pero hay que agarrarlo con más tiempo y no quiero que le dediquemos más, digamos, es simplemente un ejemplo. Lo mismo para la probabilidad de que el taxi sea verde, dado que el testigo dijo que era azul. Mismo choclo. vamos a dividir una por la otra y al dividir una por la otra este denominador se nos va a cancelar. la probabilidad de que el taxi haya sido azul, dado que el testigo dijo azul, dividido de la probabilidad de que el taxi haya sido verde, dado que el testigo dijo azul, ese cociente, esa razón de odds es 12 sobre 17. De acá se puede despejar, sabiendo que la suma de estos dos me da uno, despejo que la probabilidad de que el taxi haya sido azul, dado que el testigo dijo azul es nada más del 41%. A ver el mismo ejemplo, digamos, se habló un montón, ahora con los test de COVID y todo eso, esto estuvo un montón circulando. En The Guardian se discutió mucho en Twitter, pongo este ejemplo, salió una noticia en un diario de Inglaterra que decía el oscuro teorema que gobierna el razonamiento en test médico, y el oscuro teorema era la regla de Valles. Entonces, está el test, está este, está el ejemplo del cáncer de mama, saben, estamos ubicados, ¿no? En este ejemplo es el clásico ejemplo del test médico. Pero cambiado un poquito para considerar esto. Y entonces, como les decía, la gente dijo, ignoró este dato, es como que este dato, esta creencia inicial, nos hace protegernos frente a la evidencia. Es muy raro que el taxi sea azul de entrada. Y si el tipo dice que es azul pero tiene duda, bueno, mejor quedarnos con lo que sabemos inicialmente. Esto ocurre, esto lo vamos a retomar en un ratito. ¿Preguntis? ¿Preguntitas? Tengo un ejemplo más antes de llegar a la estrella de la noche. Se realiza un test de hipótesis que tiene una potencia de 80%. potencia según lo que sabemos, lo escribimos como 1-beta y el nivel de significación que ponemos es de el 5%, alfa es 5%. De nuevo, si hay gente que no está familiarizada con T-hipótesis, no se preocupe, no lo diga, muy fuerte, porque acá mucha gente está familiarizada y tengo miedo que se violenten, no pasa nada, pueden vivir sin seguir este ejemplo. Y tenemos una hipótesis H0 y una alternativa no H0. O sea, o es H0 o no es H0, es lo que estamos testeando. Vamos a analizar dos casos en que obtenemos un resultado estadísticamente significativo. Un resultado estadísticamente significativo es rechazo H0. Obtengo un P-value menor en el nivel de significación, rechazo H0. Vamos a analizar dos casos. Porque una crítica a los P-value o algo en realidad a los P-value es que el P-value no es evidencia de que sea cierta la hipótesis alternativa. Sí, ok, observar un resultado significativo nos dice que le da un poquito de ventaja a la H1 versus la H0, pero ¿cuánta ventaja le da? ¿Cuánto más creo yo ahora que H1 se acierta por haber rechazado H0? eso nunca lo podemos calcular porque nunca conocemos qué tan probable es de entrada H0 y qué tan probable es H1. Supongamos que ambas son igualmente probables. Estoy testeando algo que es factible. si ustedes escucharon la historia del test de hipótesis a principios de 1900 se decía que Fisher Ronald Fisher estaba tomando té con con unes amigues en una mansión inglesa y había una vieja una señora que decía yo puedo distinguir si se puso primero el té o si se puso primero la leche. No chance No pain, no gain No, ni a palo le decía y entonces dice que propuso ahí una forma de testear eso ponele ponele que es creíble esa hipótesis ahora si nosotros si yo digo que voy a escribir un número del 1 al 10 y ustedes me van a tener que decir qué número escribí y repetimos eso 10 veces para ver si alguna de ustedes tiene poderes psíquicos de entrada ir a testear eso es una huevada puede pasar que alguno la pegue somos 40 que alguno la pegue varias veces seguidas pero sería raro si no va a hacer nada a las 3 de la tarde si los argentinos dicen entonces el otro caso de la hipótesis alternativa es muy rara digamos la probabilidad de que H1 sea cierta antes del test de hipótesis es del 10% la señora el caso de arriba sería la señora que puede detectar el T o la leche con L la otra que alguno de ustedes tenga poderes psíquicos raro estoy testeando esa cosa y resulta que hago los dos test de hipótesis y los dos me dan un resultado estadísticamente significativo en las dos rechazo H0 ¿cuánta evidencia me está aportando realmente en cada caso? el diagramito es este ¿no? puede pasar que H0 sea cierta o que H1 sea cierta en este caso porque y encima si tenemos hipótesis continua más difícil todavía en este caso tenemos o H0 o H1 si H0 es cierta podemos rechazar H0 y cometer un error de tipo 1 con probabilidad alfa si H0 es cierta podemos no rechazarla lo hacemos con 1 menos alfa o sea esta y esta cuando H0 es cierta las dos probabilidades suman 1 pero puede ser que H1 sea cierta y puedo rechazar H0 encontrar un efecto oposta con la potencia del test 1 menos beta o puedo no rechazar H0 cuando tendría que haber rechazado y eso es un error de tipo 2 que comento con probabilidad beta diagramita clásico bueno cuantita ¿cuánta? ¿cuál es la probabilidad de H1 luego o dado que rechace H0 esto es lo que les estoy preguntando antes de arrancar yo tenía una probabilidad de H1 tengo nueva información ¿cuál es la nueva información? rechazo H0 ¿cuál es ahora la probabilidad de la hipótesis alternativa dado que rechace H0? o sea me vine por acá o me vine acá o me vine acá podría estar acá o podría estar acá ¿qué hago? tengo que ponderar dicho de otra forma tengo que ponderar por cuál de estas dos era más probable y cómo se hace esa ponderación con la regla de Bayes la probabilidad de H1 dado que rechace H0 la doy vuelta y escribo la de esto sin condicionar dividido la probabilidad de haber condicionado si en el denominador enumeramos exhaustivamente las formas de rechazar H0 ¿cómo puedo rechazar H0? lo dije recién o acá o acá pensé que lo único que estoy cambiando acá es el denominador paso de esto que está acá a esto que está acá rechazo H0 dado que es cierta H0 por la probabilidad de que H0 sea cierta o rechazo H0 dado que H1 es cierta por la probabilidad de H1 se sigue de nuevo los taxis azul y verde exactamente lo mismo y reemplazo la probabilidad de rechazar H0 dado que es cierta H1 es la potencia del test la probabilidad de H1 es lo que yo sé la probabilidad de rechazar H0 dado que es cierta H0 es alfa por la probabilidad de H0 y la probabilidad de rechazar H0 dado que es cierta H1 es 1 menos beta la potencia la potencia la potencia de nuevo por la probabilidad de H1 si enchufo mis numeritos si de entrada las dos eran igualmente probables las dos hipótesis que estaba testeando haber rechazado me da me hace que la H1 se vuelva de repente muy probable ahora para el segundo caso donde H1 era poco probable hasta ahí mejora la probabilidad pase de un 10% a un 64% y no es lineal esto si yo en lugar de decir que raro significa 10% digo que es 1% podría recalcular eso si es 0,001% poderes psíquicos muy improbable sería porque ya estamos en ese conocimiento del mundo por más que yo observe un resultado estadísticamente significativo no voy a tener mucha más credibilidad en la hipótesis alternativa del test ejemplitos de aplicación de la regla de bases curiosos divertidos para no hacer el del test médico tengo alguna creencia tengo alguna hipótesis observo datos observo evidencia y recalculo la probabilidad la probabilidad de esa hipótesis dado lo que observé así funciona esa es la regla de bases ¿alguna pregunta? bien vamos a hacer lo siguiente vamos a leer este problema y vamos a cortar 10 minutitos porque acá esta es la parte más importante de la tarde noche así que nos lavamos la cara morfamos algo calentamos el mate abrimos un vino o eso mejor no después y volvemos a bien concentrados dice se cuenta con 11 urnas 11 urnas 11 cajitas 11 bolsitas la 0 la 1 la 2 la 3 hasta la 10 11 urnas cada una tiene 10 bolas la urna 0 tiene 0 negras y 10 blancas la urna 1 tiene una negra y 9 blancas la urna 2 tiene 2 negras y 8 blancas y así sucesivamente Fred me podría haber tomado la molestia de traducir al castellano los nombres pero no Fred elige una urna u al azar Fred de las 11 urnas hace así y no bueno las tiene y ninguno mira agarra una de las urnas están etiquetadas por adentro si quieren así nadie puede ver casa una cualquiera y la tiene ¿cuántas bolas hay acá adentro? hay 10 algunas blancas y algunas negras no sabemos cuántas blancas y cuántas negras Fred abre la urna y saca con reposición 10 10 10 10 negra 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 ¿sí? 10 veces y sacó tres negras ¿cuál es la probabilidad de que la urna que Fred está usando sea la urna U? ¿Cuál es la probabilidad? La U, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea la urna cero? La urna cero, ¿qué tenía? Todas blancas. Sí. Ya me pueden decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea esa la urna que está usando? Cero. Cero, porque si no, no hubiese visto ninguna negra, y vio tres. ¿Cuál es la probabilidad de que sea la urna uno? Vamos a ver cómo la sabemos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea la urna dos? Está bien. ¿Podría ser la urna diez? La urna diez tiene pies negras. ¿Podría ser esa? No, porque hubiese sacado No, porque sacó No, porque sacó siete blancas, eh, ojo con eso. Ah, claro. ¿Sí? ¿Se entiende el problema en el que estamos? Fred no tenía nada que hacer, peló la urna, que no sabemos qué número, cuántas bolas negras tiene, podríamos mirar, pero visten cómo es la estadística, nos gusta no mirar en todo este tipo de problemas. Para aprender, sacó la urna, empezó a sacar y sacó diez, de las cuales tres eran negras. Ya sabemos que seguro no era la urna cero y seguro no era la urna diez. Pero para todas las otras, habrá alguna probabilidad de que sea esa la urna. ¿Se entiende? Y nosotros vamos a calcular la probabilidad de que sea cada una de las urnas. Y nos vamos a acercar a lo que es la inferencia bayesiana. Bueno, el ejemplo de Fred y las urnas está tomado del libro de McKay. ¿Vieron ese que le dije, no, bueno, para después, es un libro complicado? Bueno, uno de esos. Así. Si tienen ganas, igual pueden ir a leerlo ahí. Vamos a analizar este problema de tres formas distintas. La clave para mí está en la analítica y la gráfica. Ahora, R es un complemento para entender un poco cómo se hacen las cuentas. A ver si todos estamos de acuerdo. N, N mayúscula, el número de bolas que Fred saca de la urna, es fijo. Ahí no hay ninguna discusión. Ese N es fijo. Ese lo vamos a dar siempre por sabido. Si nosotros conociéramos U, si yo sé que Fred agarró la urna 3, podría calcular las probabilidades de los distintos N, N. Hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, sería una probabilidad hacia adelante. ¿Conozco el U? Sé que una es, calculo la probabilidad de sacar una bola negra, dos bolas negras, tres bolas negras, cuatro bolas negras. Eso no sería un problema. Pero acá, observamos un N, N, observamos tres bolas negras, y queremos calcular las probabilidades de cada posible valor de U. O sea, es una probabilidad inversa. Esto es clave. Una probabilidad inversa. A ver cómo es. Y yo puedo escribir, y lo primero que quiero que vean es que independientemente de lo que sea, yo cuando escriba las probabilidades siempre voy a estar condicionando, siempre voy a escribir la probabilidad condicionada a N mayúscula. Ese N mayúscula es fijo, no me molesto. Es parte del universo de cosas que ya sé, después en algún momento vamos a no escribir más esas cosas que están y que no cambian. Entonces yo puedo yo puedo querer escribir la probabilidad conjunta de U y de N. U la probabilidad de cada urna, N la probabilidad de una negra, dos negra, cero negra, una negra, dos negra, tres negra, otra negra. Y esta probabilidad hay dos cosas acá. Hay cantidades que son observables los datos y cantidades que son no observables los parámetros. Hay cantidades que son observables cuántas bolas negras saque y hay cantidades que son no observables. No sé con qué bolsa estoy trabajando. La probabilidad conjunta es la condicionada por la marginal de U, o sea muevo la barra, muevo la barra básicamente paso el U a la condición y multiplico por la marginal de U. Y el N siempre queda del lado de lo que estoy condicionando. Olviden, hagan el N y si quieren borrenlo. Acá vamos a jugar con U y con el número de bolas negras. Y creo que ayuda este dibujito. Si nosotros conocemos U y N grande podríamos calcular la probabilidad de distintos números de bolas negras. Lo que es verde es lo que yo lamentablemente no observo. Lo que es azul son los datos. Y lo que es gris es fijo y conocido. Esto tiene el nombre de modelo gráfico. Y es una forma interesante de plantear los modelos. Y fíjense que según este dibujito siempre puedo escribir la probabilidad de algo como la probabilidad de ese algo dado dado los padres los que apuntan a esto lo vamos a ver también más adelante. Escribo probabilidad de NN del número de bolas negras dado un papá y el otro papá o una mamá y la otra mamá por la probabilidad de este que no tiene ni papá ni mamá probabilidad de U y este no tiene probabilidad porque es una cantidad fija fíjense esto entonces parto de pará y ahora quiero escribir la probabilidad de U condicionada al número de bolas negras esto es lo que a mí me está interesando la probabilidad de U de los distintos U de los distintos que haya elegido cada una de las bolsas dado que observamos tres negras ¿cómo escribo? bueno puedo escribir la conjunta sobre la que estoy condicionando el NN lo escribo en el denominador o simplemente aplico la reglita de valles doy vuelta U con N doy vuelta U con N en el primer término la probabilidad de U y en el denominador la probabilidad de lo que estoy condicionando la probabilidad de U después de que observé N bolas negras es la probabilidad de observar N bolas negras dado que tengo la bolsa U por la probabilidad de S U dividido esto que está en gris y no nos va a interesar tanto es la probabilidad de cada valor de U luego de haber observado tres bolas negras fíjense la cantidad desconocida estoy escribiendo la probabilidad de esa cantidad desconocida dado que observé un dato y ahora voy a ir y esto está todo muy etiquetadito en colores para que no nos confundamos voy con la celeste la probabilidad de U es la probabilidad marginal de U antes de arrancar ¿cuánto vale la probabilidad de que haya elegido la bolsa 4 de que haya elegido la bolsa 6 o la bolsa 8? 1 sobre 11 1 sobre 11 digamos todas son equiprobables así que efectivamente para todo U es antes de observar los datos por eso no estoy condicionando a nada es la probabilidad de U antes de observar los datos probabilidad marginal de U o probabilidad lo voy tirando probabilidad a priori 1 sobre 11 son equiprobables las 11 U unas acá debería haber un salto de línea es la probabilidad inicial de haber tomado la burna U buenísimo vamos con el término en celeste yo encima pongo colores que no sé cómo se llama en celeste probabilidad de n dado U y n vuelvo acá está en el denominador está perdón en el I para atrás y adelante yo sé que es un bajón pero el otro término del numerador el ADNN dado U si yo conozco U si sé que estoy en la urna 3 que tenía la urna 3 tenía nunca me acuerdo si la urna 3 contiene tres bolas negras estoy en la urna 3 que sabrían calcular la probabilidad de sacar ninguna negra de sacar una negra de sacar dos negras de sacar tres negras y así eso tiene toda la pinta de ser qué cosa una binomial exactamente es una binomial la probabilidad de si conozco U esta es la probabilidad directa si conozco U puedo calcular los distintos NN son las combinaciones de NN tomados de 1 por la probabilidad de obtener la negra elevada al número de negras que obtuve por la probabilidad de obtener la blanca por la cantidad de blancas que obtuve y el secreto en pensar esto ¿qué tiene función este término celeste? es función de U ¿por qué es función de U? porque yo dije bueno si conociera U pero U es lo que estoy tratando de conocer es lo que estoy tratando de inferir y yo ya sé que observé tres bolas negras entonces lo que observé yo es fijo y esto es una función de U ¿lo repito? por más que sea la de NN condicionado a U lo que para mí cambia todavía porque no lo conozco es U U puede ser 0 puede ser 1 puede ser 2 puede ser 3 ¿y con qué NN tengo que trabajar? con 3 porque yo ya sé que saqué tres bolas negras entonces ¿puedo calcular la probabilidad de sacar tres bolas negras si la urna era la 0 la probabilidad de sacar tres bolas negras si la urna era la 1 la probabilidad de sacar tres bolas negras si la urna era la 9 y la 10 esto que está acá es una función de U ¿si? ¿o no? ¿a esas caripelas? sí, sí perfecto bien ¿qué tan compatibles son los datos observados con distintos valores de U? ¿y el denominador? el denominador este que estaba acá en la reglita de Pace lo tengo que escribir sumar para todos los valores de U la probabilidad conjunta si marginalizo o sumo para todos los valores de U la conjunta y la conjunta la puedo escribir como la condicionada de NN por la de U es confuso porque nunca condicionamos bueno, sí los que tienen más canchas sí han condicionado a dos variables pero hagan como que no está la N si los confunde la N mayúscula la probabilidad de X e Y la conjunta de X e Y y la quiero compartir en la de X solamente la de X sumo para todos los valores de Y eso es el marginalizando escribo como la condicional por la marginal y entonces esta que está acá y la probabilidad de U era esta que está acá es 1 sobre 11 perdón este que está acá es el paso de la primera línea a la segunda la primera línea a la segunda uso esto que está acá y reemplazo la probabilidad de U por lo que ya habíamos dicho entonces yo tendría que ir para los distintos valores de U calcular esta probabilidad sumarlas y promediarlas o ponderarlas por la probabilidad de U sería lo correcto es es turbio el denominador es una cosa oscura hay que mirarlo con cariño pero ya vamos a ver que es el menor de nuestros bueno a la vez es el mayor de nuestros problemas y el menor de nuestros problemas bueno la que nos interesaba la rosa la rosa vuelvo la era la reglita de valles ¿sí? fíjense que reemplacé la celeste por la que había dicho yo que era la binomial la otra celeste te das cuenta que no pude elegir color la azul por la probabilidad inicial de U que habíamos dicho que era 1 sobre 11 y el denominador por más que plantee cómo se calculaba lo dejé escrito como estaba ¿se entiende lo que hice? esta habíamos dicho que era una binomial esta dijimos que eran todas equiprobables las urnas al principio y el denominador lo dejé expresado como denominador y acá el TOC este cuadradito quedó un cachito más abajo que el otro me tuvo mal toda la tarde pero no los pude acerquear todos de la misma altura así que disculpenme bueno ¿qué es esto? ok ¿me pudieron seguir en toda esta parafernalia? ¿qué es lo más importante? esto que viene acá n es una cantidad fija que no nos moleste el n por favor está siempre condicionando siempre lo tenemos siempre fijo era lo que estaba en gris en nuestro dibujito n es 3 ¿podría haber sido otra cosa? sí podría haber sido otra cosa pero cuando nosotros hicimos el experimento vimos tres bolas negras y u es lo que no conocemos lo que estamos tratando de inferir a través de la probabilidad inversa por lo tanto esto que está acá es una función de u porque esto es una función de u esto no depende de u porque está el u ya esto lo podemos calcular como vimos en la diapositiva anterior esto rosa es una función de u es la credibilidad o la probabilidad de los valores de u luego de observar los datos o sea condicionado a que el número de bolas negras es 3 ponel esta es la distribución esta es la conjunta distribución conjunta si la bolsa la urna fuera la cero que tiene cero bolas negras lo único que yo puedo observar son cero bolas negras porque no tengo ninguna si la urna es la 1 que tiene una bola negra lo más probable es que yo observe una pero podría no sacar ninguna podría sacar 2 podría sacar 3 sería muy raro sacar 10 bolas negras si hay solo una negra si estoy en la 5 que tiene 5 bolas negras lo más probable el tamaño del cuadrado es la probabilidad ¿no? lo más probable es sacar 5 bolas negras podría sacar 6 podría sacar 4 podría sacar 3 podría sacar 7 si estoy en la urna 10 lo único que puede pasar es que saque 10 negras porque son las únicas que hay por más que yo busque y revuelva todo lo que quiera van a salir siempre negras ¿se entiende la prueba? eso es lo que si nosotros hacemos las cuentitas para todo eso que planteamos antes obtenemos esto pero acá está el kit de la cuestión ¿qué observamos nosotros? no podemos estar en cualquiera de todos estos ¿dónde estamos parados? en nn igual a 3 en nn igual a 3 estamos acá entonces condicionando a eso nos tenemos que quedar con esto ¿para cuántos suman estas probabilidades? ¿suman 1? no, porque todas estas sumaban 1 en la conjunta si yo integro la conjunta sumo en las dos dimensiones todos estos cuadrados esto sería como la cama de clavos vista desde arriba ¿no? esto tiene toda una probabilidad en distintas alturas si yo sumo la altura de todos estos bastones me da 1 entonces cuando condiciono evidentemente esto no da 1 ¿cómo hago para que estas me sumen 1? divido por la suma de todos estos o sea todas esas cuentitas todas esas partes que fuimos viendo es la conjunta trabajamos sobre esto y después normalizamos para que eso sea una distribución de probabilidad pasamos de una credibilidad a priori antes de observar los datos ¿cuál era la probabilidad de que la urna sea la 3? ¿cuál era la probabilidad de que la urna sea la 6? antes de arrancar antes de ver cualquier dato para todo era 1 sobre 11 y nosotros observamos en n igual a 3 ¿cómo cambia esa credibilidad? así pasamos de que sean todas igualmente probables a que la 0 sea imposible que la 10 sea imposible que la 9 sería muy raro a ver estar en la bolsa que tiene 9 negras sí saqué 3 negras solamente en 10 ¿se vio? ¿se siguió? ¿esta probabilidad inversa? seguimos sin conocer u lamentablemente pero esto es lo que queremos de u muy posiblemente sea la 3 capaz que es la 2 capaz que es la 4 raro que sea la 7 ¿se siguió? sí genial ¿cómo lo hago en R? está el código jueguen traten de hacer un graficito quiero pasarlo rápido igual no voy a correr fíjense que me queda un buen pedazo de última retomamos la clase que viene hago todas las esto sigue esta tabla está cortada obviamente porque no me entraba hago todas las combinaciones de u con nn ¿sí? de la bolsa 0 haber sacado 0 negras de la bolsa 0 haber sacado una negra hago todas esas calculo calculo esta era la probabilidad de u antes de arrancar esta esto hago estoy haciendo estoy usando el mutate o sea que hago operaciones por fila esta que está acá es la probabilidad de haber sacado nn en la urna u esto es 10 tomados de nn por la probabilidad de u esta es la que estaba en celeste ¿se acuerdan? la que venía que estaba en celeste es esta cuentita fíjense que si estoy en la urna 0 es solamente puedo tener 0 negras la probabilidad de la urna 0 sacar una negra es 0 de la urna 0 sacar dos negras es 0 cuando me voy a la urna 1 ah bueno cambia puedo sacar 0 negra sí con probabilidad 0 3 puedo sacar una negra sí con probabilidad 0 39 y la conjunta o sea esos cuadrados que estábamos viendo desde arriba en u y nn o en u en u y nn es el producto de las dos porque bueno porque lo habíamos dicho por acá atrás el producto de esas dos miren hasta donde me hacen ir es conjunta es la que yo le puse joint es la rosa perdón la celeste la celeste con los distintos valores de la probabilidad de u hace falta Nacho me van a preguntar ustedes si hace falta usar esto el chus podría usar la de binom o la pebinom alguna de las funciones de r si podría tranquilamente condiciono de todas estas posibles esto sigue no u va de 0 hasta 10 y tiene cruzadas a todas las 10 posible cantidad de bolas negras condiciono me quedo solamente con aquellas donde nn vale 3 acá me quedo solamente con esas líneas y normalizo la conjunta hago la conjunta dividido la suma de la conjunta a priori tenía esto luego de observar los datos paso a tener esto que está acá y estas son las que están graficadas todos los palitos de igual altura en celeste y los palitos de distinta altura en rosa me interesa más lo gráfico me interesa más lo analítico por ahora se siguió bueno en ese que vimos ¿cuál es la dimensión de la distribución conjunta? tenía un parámetro y un nn observado por eso la conjunta la podía representar en un plano ¿está bien? dimensión 2 un parámetro una cantidad observada ¿cuál era la cantidad observada? el nn y ¿cuál era la cantidad sobre la que queríamos realizar inferencias? el número de bolsa el número de urna ¿las cantidades son discretas o son continuas? y en ese de la urna la urna voy a hacer la 0 la 1 la 2 una de las dimensiones es discreta y la otra dimensión digo saco una negra o saco 2 o saco 3 también es discreta ambas dimensiones de la distribución conjunta son discretas y la distribución a priori ¿es discreta o continua? y bueno depende del parámetro ¿no? como podía ser la bolsa 0 podía ser la bolsa 1 o la bolsa 2 la distribución a priori es discreta y a posteriori también es discreta la verosimilitud de los parámetros era la ¿qué tan probable era cada una de las uves? era la celeste ¿qué tan probable era haber obtenido tres bolas negras para cada una de las urnas? también es una distribución discreta o es una función discreta ¿quieren? vamos a hacer este este razonamiento vamos a tratar de responder estas seis preguntas para tres casos queremos conocer la probabilidad de que salga cara en una moneda luego de arrojarla diez veces entonces ¿cuál es la dimensión de la distribución conjunta? pienso ¿qué es? o si quieren es más fácil responder la dos y después la uno ¿cuál es la cantidad observable de este primer ejemplo? la cantidad de caras que sale sí, Lucía exactamente la cantidad de caras eso va a ser lo que yo voy a observar y lo que quiero realizar inferencia sería sería la probabilidad de que salga cara ¿no? el teta de la moneda por lo tanto ¿en qué dimensión estoy? un parámetro y una cantidad observable ¿sí? en dimensión dos es muy parecida al de la urna con una pequeña diferencia las cantidades son discretas o continuas ¿lo que observo es discreto o continuo? discreto y lo que quiero conocer o quiero inferir es continuo es la probabilidad de que salga ahí va es la probabilidad de que salga la cara la distribución a priori ¿es discreto o continuo? y bueno depende de los parámetros entonces va a ser continuo voy a tener que ver qué tan probable es a priori cada uno de los valorcitos que puede tomar o esto es re falopero porque es la probabilidad de la probabilidad lo vamos a ir masticando la probabilidad posterior y también es continua y la verosimilitud de los parámetros también es continua porque es observé observé 6 caras si la probabilidad de la moneda fuera 001 ¿cuál es la probabilidad de observar 6 caras? si fuera 002 ¿cuál es la probabilidad de observar 6 caras? si fuera 003 ¿cuál es la probabilidad de observar 6 caras? para cada posible valor que puede tomar el parámetro yo necesito ver cuál es la probabilidad de que salga cara de que salgan 6 caras perdón esa es la verosimilitud de los parámetros vamos a hacer un ejemplito más queremos estimar una distribución normal con varianza conocida varianza conocida y una muestra de tamaño 5 no es fácil la pregunta ¿cuál es la dimensión de la distribución conjunta? como les dije primero contestemos la segunda ¿cuál es la cantidad observable? los 5 valores que tengo en cuestión la muestra de tamaño 5 exacto esa es la cantidad observable perfecto Nico ¿y la cantidad sobre la que quiero realizar inferencias? el otro parámetro exacto no me acuerdo la letra que se usa la media la media la media ahí va entonces la dimensión ¿cuál es la distribución conjunta? 2 no ah no porque claro no porque es 5 claro 5 bueno olvidé 6 un hiperespacio dimensión 6 ¿las cantidades son discretas o continuas? acá ya nos ponemos picante lo que observo lo que observo es continuo y el parámetro lo estoy tratando de estimar continuo ahí va y la distribución a priori bueno allá se dieron cuenta que la distribución va a depender de los valores que pueda tomar el parámetro porque es la credibilidad inicial de los parámetros vuelvo al dibujito la credibilidad inicial de los parámetros la urna tiene valores discretos la media que estoy tratando de estimar puede tomar cualquier valor real por lo tanto yo le voy a tener que asignar una probabilidad a cada uno de esa valor de media la distribución a priori va a ser continua la distribución a posteriori luego de observar los datos también va a ser continua y la verosimilitud de los parámetros también va a ser continua ¿qué tan probable es sacar mi muestra de tamaño 5 de una normal de media 1? ¿qué tan probable es mi muestra de media 5 de mi normal de media 1.001? ¿qué tan probable es mi muestra de tamaño 5 de mi normal de media 2? para cada posible valor del parámetro yo voy a tener que ver qué tan probable es obtener esa muestra de tamaño 5 ya va a haber tiempo para pasar a lo continuo ¿muy difícil? ¿estamos? ¿algunas caras de preocupación son por un reflejo de que yo pongo cara de preocupación y ustedes pongo cara de preocupación o porque estamos regulando? vamos a poner unos dibujitos para que se entienda más esto es la diferencia valleciana para esto estamos acá damas y caballeros tenemos una credibilidad inicial en un conjunto de parámetros vemos algunos datos y actualizamos la credibilidad de los parámetros la inferencia valleciana es la realocación de la credibilidad del conjunto de parámetros de un modelo una vez observado un conjunto de datos teníamos una credibilidad antes de mirar los datos vienen los datos actualizamos la credibilidad en esos distintos valores de parámetros y quiero aprovechar e introducir una comparación dos formas de ver todo esto una es la estadística frecuentista o clásica que dice hay un verdadero valor de parámetro el parámetro es fijo es este es un parámetro la distribución normal esta tiene una media y la queremos estimar en valles en inferencia valleciana los parámetros tienen una distribución de probabilidad y nuestra respuesta no va a ser un valor sino que van a ser muestras de esa distribución por ejemplo si nosotros tenemos un conjunto de puntos en dos dimensiones un frecuentista va a decir esta es la mejor estimación de la recta tiene una pendiente y una ordenada del origen en valles nosotros vamos a decir mira la recta puede ser esta o puede ser esta o puede ser esta podría ser esta rosa clarita sería raro que fuera esta lo más probable es que la rosa esté acá ah Nacho no es lo mismo pero más clarito acá en este caso sí podemos llegar a los mismos resultados de cualquiera de las dos maneras no siempre ¿cómo estimo esto? por mínimos cuadrados si si modelizo errores normales ¿cómo estimo esto? con la regla de valles ya lo vamos a ver la estadística clásica dice que hay un valor que generó eso y me pudo dar un montón de datos posibles de ahí viene esto de la distribución en el muestreo yo podría obtener de este mismo parámetro fijo distintos datos que se ajusten el vallesiano dice mira creo que la pendiente puede ser cualquiera de estas creo que la ordenada del origen puede ser cualquiera de todas estas te las tiro entonces tenemos una distribución de probabilidad que representa nuestra creencia en los distintos posibles valores de los parámetros credibilidad inicial datos credibilidad a posterior a priori a priori antes de ver los datos puede ser cualquiera de todas estas las rectas son como todas las posibles urnas puede ser esta 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 todas estas pueden ser pueden tener estas puentes pendientes que vayan para arriba pendientes que vayan para abajo todo y la ordenada de origen y puede ser positivo puede ser negativa esta es la distribución a priori recibo un conjunto de datos aplico el teorema de Valles la regla de Valles y digo esta que está acá ya deja de ser posible esta que está acá todas las que miran para abajo dejan de ser posibles ¿cuál va a ser? alguna de estas pasé de que todas las cosas fueran probables a concentrarme en algunos valores de media y algunos valores de ordenada algunos valores dependientes y algunos valores de ordenada al origen si se está complicando es normal si estamos desorientados es normal porque no estamos acostumbrados a ver las cosas así pero la receta es siempre la misma aplicar la regla de Valles M es el modelo es el N grande que siempre les dije que llegaba a ese lado algunos supuestos van a tener que ser fijos para nosotros entonces vamos a tener una credibilidad inicial de los parámetros eta conjunto de parámetros vamos a ver que los datos serán más o menos posibles para distintos valores de teta y vamos a poder aplicar la reglita de Valles para calcular la probabilidad de los distintos valores de teta dado que observamos un conjunto de datos no es caprichosa la elección de los colores son los mismos colores que estaban en el ejemplo de las urnas son los mismos colores del gráfico antes de ver los datos hay algunos valores de parámetros que son posibles una pendiente que va para arriba una pendiente que va para abajo una ordenada de origen positiva una ordenada de origen negativa luego de ver los datos algunas cosas serían muy raras luego de ver los datos antes de ver los datos qué tan creíbles son los datos para los distintos valores esto que está acá se llama verosimilitud o likelihood en inglés va a ser un modelo sobre cómo se generan los datos si yo conozco el parámetro ¿se acuerdan del ejemplo de la urna? ah bueno si yo estoy seguro que la urna es la 1 con una binomial podría calcular los distintos datos si yo sé bueno esto llama entonces va a tomar diferentes valores poasón normal y nos dará distintos tipos de modelos likelihood prior o credibilidad a priori es la credibilidad inicial de los parámetros antes de ver los datos cuáles son los valores posibles que pueden tomar Nacho eso no es subjetivo distintas formas tenemos de elegir el prior podemos elegir lo que es un prior débilmente informativo si a ustedes yo les digo que estimen cuánta plata tengo en mi billetera difícil sería que tenga cientos de miles de pesos antes de ver antes de que saque algún billete miserable de 10 pesos claro exactamente fin de mes docente universitario sería muy loco si ustedes tuviesen que plantear una probabilidad a priori decir va a tener un millón de pesos va a tener cien mil pesos entonces podemos limitar antes de empezar a hacer la inferencia un rango de valores posibles nos va a servir para regularizar así para para donde te está yendo con esa estimación no puede ser allá tranquilo eso se llama regularizar hacer que las estimaciones no sean tan extremas puede ser un estudio previo para si alguien ya hizo este estudio ya conoce que los parámetros van a estar por acá mejoremos esa estimación prior otra parte de nuestra modelo de inferencia bayesiana si esto se llama a priori le decimos prior esto que está acá se llama a posteriori y le decimos posterior o credibilidad a posteriori tenemos un modelo sobre cómo salen los datos una credibilidad inicial para los parámetros obtengo una credibilidad a posteriori luego de observar los datos aplicando la regla de valles este denominador nos va a dar muchos dolores de cabeza porque hay que integrar para todos los posibles valores del parámetro no ya lo vamos a ver por eso la reglita de valles muchas veces total es una constante es lo que hacemos para dividir y que todo esto integre a uno es como que tengo una distribución y la bajo un poco pero baja en todos lados igual entonces simplemente decimos que la distribución a posteriori es proporcional al likelihood por la distribución a priori momento de reflexión y son ocho y media claro lástima que me faltaron veinte diapositivas tienen todos dibujitos quiero pintar y vamos a tomar desde acá la clase que viene hay alguna pregunta hasta acá de todo esto hice un cuentito sobre qué es la inferencia vallesiana es hacer probabilidad inversa no sé sé algo de los parámetros pero estoy incierto sobre el valor de los parámetros observo los datos y vuelvo para atrás a ver cuáles son los parámetros que pudieron haber generado esos datos por ejemplo alguien se desmutió sí yo te quería hacer una consulta para aclararme algo dale dale vos tenés por ejemplo el método de máxima verosimilitud hace algo parecido a esto busca el parámetro que es más probable dado ciertos datos y lo que yo veo que hace acá es en lugar de darte el parámetro más probable es como que te da una distribución de esos parámetros digo qué es lo que trae o sea hace eso estrictamente o agrega algo en la técnica no sé vale la pregunta máxima verosimilitud es miro este solamente miro el celeste y digo ah bueno cuál es el tengo mis datos cuál es el parámetro que generó esos datos correcto ahí hay dos diferencias tenemos la primera es que ahí no estamos incorporando información a priori eso considera que de entrada todos los parámetros son igualmente probables y entonces te da la estima de máxima verosimilitud y la segunda es que en el método de máxima verosimilitud o en la y en la estadística clásica la respuesta es un parámetro y en la estadística bayesiana la respuesta es una distribución de probabilidad como bien vos dijiste es una distribución de probabilidad de los parámetros entonces vamos a poder hablar de cuál es la probabilidad de que el parámetro esté entre tanto y tanto algo que no podemos hacer en la estadística clásica no podemos decir ah el parámetro tiene un 90% de probabilidad de estar entre menos 5 y menos 3 eso no se puede uno podría estar tentado decir que eso es un intervalo de confianza pero eso no es un intervalo de confianza ¿está bien? hay una confusión en la comunidad científica en general y hay un montón de estudios de que un intervalo de confianza no habla de la probabilidad de los parámetros habla de la probabilidad del método porque para la estadística clásica el parámetro es 1 y lo que pueden ser distintos son los datos con ese mismo parámetro podríamos haber obtenido otros datos con esos otros datos si hacíamos este procedimiento muchas veces y construíamos un intervalo 95 de cada 100 iban a contener al parámetro acá nosotros tenemos unos datos que son fijos son los que vimos y del parámetro no sabemos tenemos una distribución de probabilidad o sea vamos a hacer la regla de valles y vamos a a obtener una distribución de probabilidad y vamos a poder hacer conclusiones probabilísticas sobre el parámetro yo sé que al principio y de hecho y si yo de entrada digo que todos los valores del parámetro son igualmente probables y la verosimilitud es esta este valor que llega este pico de la distribución a posteriori es la estimación de máxima verosimilitud es la misma bueno yo acá puedo construir una credibilidad para ese parámetro y también podría cambiar la distribución a priori ¿te respondí? Sí, sí perfecto gracias bien gente un ejemplito entonces siempre la distribución a posteriori es proporcional a la verosimilitud por Nacho sí Alan perdón este proceso digamos tiene una apariencia como de un proceso dinámico ¿sí? o no porque en realidad actualizando a posteriori lo que va a después poder utilizarse como a priori me hace emocionar Alan realmente parece que lo arreglamos exactamente esta es una de las cosas lindas que en principio esto es secuencial yo empiezo sin saber nada vienen datos y ahora actualizo mi creencia pero para si después vamos a seguir obteniendo más datos podemos partir desde ese punto y lo actualizamos hay una secuencialidad en la inferencia valleciana exactamente es lo que dijiste al principio que si te vas si dos personas se van nutriendo con la misma información van a llegar a conclusiones muy parecidas aunque en principio tenían experiencia exactamente eso va a parecer la clase que viene ejemplos bien bien visuales de eso más preguntas estamos en la puerta de un momento mágico en esta clase y si nos están terminando y todos tenemos más cosas que hacer vayan a ser un poco acá está la noche dos o tres ejemplos para mostrar lo que pasa a priori vamos a decir un parámetro o cualquier cosa no sé la probabilidad de que este curso sea bueno y miren a priori puede ser cualquier cosa entre 0 y 10 ustedes vieron la clase de hoy vivieron la clase de hoy mira si vos fueras muy bueno nunca podrías haber dado una clase como la de hoy si vos fuera un 8 puntos sería muy raro que hayas dado una clase como la de hoy los datos dicen que hoy y sos mediocre lo más probable es que sea bastante malardo puedo qué tan qué tan compatible es la evidencia los datos que ustedes vieron con los distintos posibles valores del parámetro termina esta clase ustedes tienen una nueva creencia como a priori no decían nada a priori podía hacer cualquier cosa su credibilidad a posteriori toma la forma de lo que vieron quizá no es el mejor primer ejemplo pero este sería el caso casi más natural de pensar Alan no te preguntaba así porque me resultaba porque digo a partir de un uniforme pero ponele que sea el azar ese sería el escenario más trágico digamos si no tenés información para empezar por ejemplo o sea partís del azar si acá yo no hablaría del azar hablo de un desconocimiento absoluto una desinformación absoluta no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar cualquier valor es posible ese sería el escenario entre dos posibilidades de no tengo información más desinformado el escenario más desinformado gracias ¿qué pasa? bien voy a hacer esto solamente a priori yo digo no mirá 10 puntos no vas a hacer pero tampoco vas a hacer un cero restrinjo creo que a priori ya no creo antes de ver los datos no ven vengo esperando una cosa así muy raro algo extremo muy raro algo extremo bastante posible algo mediocre tengo la misma evidencia que antes o sea los datos son estos los datos me dicen estos ahora ¿cómo cambia la posteriori? no copia a la verosimilitud no copia a la verosimilitud como antes sino que mi creencia inicial me lo tira un poquito hacia el centro si yo no sabía nada ahora la mayor parte estaba concentrada en un 250 si yo de entrada vengo esperando un 5 me levanta un poquito me ancla un poco lo que obtengo al final y si vengo esperando con bastante más fuerza algo central la evidencia pesa pero tira con más fuerza que antes la distribución a posteriori hacia el centro hacia lo que yo venía esperando y si lo creo más todavía difícil que me muevan de la priori si el priori la distribución a priori es muy angosta la distribución a posteriori se acerca a la creencia inicial es un terco el tipo venía esperando que la clase sea mediocre yo le puedo dar toda la evidencia que quiera pero me va a costar más cambiar su creencia primera conclusión y última por el día de hoy escuchamos alguna pregunta si tienen de mi parte gente muchas gracias por su tiempo cualquier cosa que necesiten por mail peguenle una mirada a las diapositivas peguenle una mirada a la práctica y estamos en contacto con la creencia hasta la próxima 6 7 9 12 13